Le digo una cosa, Doña. Se está poniendo más heavy ser movilero en Buenos Aires que corresponsal de guerra en el Golfo Pérsico. Porque nunca se sabe de dónde se puede pudrir la cosa. Mire lo que pasó en este móvil, en el que estaban entrevistando a una sindicalista, y de golpe apareció algo bastante más bizarro y escandaloso. Y claro, el foco de la noticia cambió más rápido que un Fórmula 1. No más de 20 años. ¡No! ¡Impacto! Hace seis meses que le venimos dando nosotros, como trabajadores, soluciones. Con quemón. Hasta ahora lo único que hicieron fue no negarnos todo. El paro va a continuar entonces. No sabemos. Pero no me va a quedar otra, señor. ¿Eh? Duma. Señor Duma. Señor Duma. Señor Duma. Señor Duma. Señor Duma. Duman te saluda, ¿cómo te va? Si nos da las mínimas condiciones como corresponde, vamos a trabajar. Menos de 15 mil pesos no puedo ganar. No hay nada fuera de lo común. Si usted viaja en el subte, tengo a cuidado porque puede ser que algo le disguste. En la línea se hicieron un paro, en donde cortaron todas las líneas con descaro. Muchas personas, muchos laburantes, queriendo llegar y no poder llegar a su casa antes. Es una cosa que la gente dice diantres. Quería trabajar y no pude llegar bien. Pero bueno, ya van a llegar los buenos momentos en que todos puedan laburar. Por ejemplo, esto no genera diversión. Hacer los paros solamente genera tensión. Y encima, no joden a la persona que es de verdad. Están haciéndole al país todo nuestro mal. Impacto. Y somos laburadoras. Y somos laburadoras. El trabajo de la ciudad que también tiene que velar por su casa. Los tontos hacen más de cero. Gente que está. Hace más de cero. Gente que está. Hace más de cero. Gente que está. Uuuu. Que perjudican. Déjense en hinchar las p***as. La pelota no se va a echar. Queremos trabajar, queremos llegar al trabajo. Dijen a laburar. Dos meses, déjense en hinchar las p***as. Vayan a laburar. Manga y coquimones. ¡Araganes! ¿Qué tal? Buen día. Tomáte la pelota. 75 centavos el mínimo. ¿Te parece bien el aumento? No importa un carajo. Tomátela, te dije. ¿Ah, sí? ¿Por qué tomátela? Porque sí. No te doy bola. Bueno, no doy bola. Yo le pregunto. Usted contesta insolentemente. ¿Qué contesta? ¿Quién te conoce? ¿Eh? ¿Quién te conoce? Yo simplemente vengo a hacerle una pregunta. Preguntale a otro. Me parece un maleducado. Y vos sos un b***o. Ah, bueno. Me parece un maleducado. Y va bien. Igual sos un b***o. ¿Así atiende a la gente por ser inspector de una línea de colectivo? Una línea de colectivo. Atiendo b***o. ¿No te das cuenta de que atiendo b***o? Señora, ¿sá dónde viajaste? ¿Sá dónde viajaste? ¿Sá dónde viajaste? Y los políticos de m***a siempre se rajaron los huevos. Tóxicos de p***a. Buenas tardes. Y la re***a madre que nos parió ya. Bueno, así la palabra entonces de un masajero ofuscado. ¡Déjense ninchar las p***otas! ¡Vayan a laburar! Vimos cómo directamente fue al choque. Recordemos que escuchábamos recién a una de las trabajadoras acompañada por Néstor Segovia. ¿Me perdí algo? ¿Estaba bajo la secadora? Pero recién un usuario se acercó, quiso expresar su bronca. ¿Está bien? ¿Lo vemos? ¡P***o, hijos de p***a! Buenas tardes. Me parece que tenés más movimiento. No, es la misma persona que está hablando. ¡Fuera el p***a! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuera el p***a! ¡Aaah! ¡Fuera el p***a! ¡Fuera el p***a! Y bueno, Doña, ya casi no importa qué es lo que se está cubriendo. Porque cuanto más olor a podrido tenga la noticia, más interesante le resultará a quienes cumplen la sacrificada tarea de cubrir periodísticamente las calles de la ciudad.